El posible fichaje de Jorge Sánchez con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León podría estarse fraguando en esta misma semana, pues de acuerdo a información del reportero de TUDN, Vladimir García, la directiva de los felinos ya se habría comunicado con los dirigentes del Club América para hacerles saber su interés por el lateral de la selección mexicana. Los Tigres recibieron la petición expresa de su nuevo director técnico, Miguel Herrera, quien quiere como refuerzo a Jorge Sánchez para cubrir la lateral derecha de los felinos para la siguiente apertura 2021. Sánchez tiene contrato vigente con el América hasta junio del 2025 y es parte fundamental de la selección mexicana que dirige Gerardo el Tata Martino con miras al proceso mundialista de Qatar del 2022, además de que está considerado en la plantilla que representará a México en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. De manera extraoficial se asegura que el precio de la cláusula de rescisión del contrato de Jorge Sánchez ronda en los 10 millones de dólares, cifra que el América no estaría dispuesto a rebajar un solo dólar, por lo que se especula que los felinos estarían ofreciendo jugadores en la negociación. Jorge Sánchez es el lateral derecho mexicano mejor tasado en toda la Liga MX, por lo que las águilas no encontrarían a un jugador mexicano con mejor proyección que Jorge en el mercado nacional, razón por la que se antoja complicada su negociación de parte de la directiva americanista, tomando en cuenta que el límite de jugadores no formados en México se verá reducida una plaza más en la siguiente temporada. El lateral de las águilas no pasa por un buen momento en cuanto a su relación con la tribuna y este puede ser un punto importante si se llega a dar una negociación entre América y Tigres. Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal, no olvides dejarnos tu like y lo más importante tu opinión.